Primero multiplicamos como esto, 3 x 1 es 3, 2 x 2 es 4, 2 x 3 es 6, 7 es 6. No puede ser simplificado porque 7 y 6 no pueden ser divididos por el mismo número. Por lo tanto, 7 es 6, 6 x 2 es 12, es excesivo. Por lo tanto, 1, 6 x 1 es 6, 6 es menos que 7. Ok, es correcto, 7 x 1 es 6, 7 x 6 es 1, 1 aquí. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!